Bueno, a ver cómo salimos de esta. Lo primero, agradecer al Grupo Contrapoder que nos haya invitado a participar en esta charla, en este acto de todas y de todos. También a vosotras y a vosotros, porque, bueno, a la vista de las caras que se ven, pues yo creo que contar con todas vosotras y vosotros en el diálogo que pueda surgir posteriormente puede ser una cosa bastante enriquecedora para todo el mundo. Agradecer esta invitación porque disponer de espacios como este, con muchas comillas, pocas comillas o sin ninguna comilla, espacios mínimos de libertad en los cuales, por parte de Amayur, se pueda explicar de forma directa qué es lo que pensamos sin pasar por las cribas, por las que pasan también tantos movimientos sociales, estudiantiles, de todo tipo. Las cribas mediáticas que tergiversan, que mienten, que ocultan, etcétera, etcétera, pues es algo un tanto raro hoy en día. Y por esto, pues agradecimiento a la organización y agradecimiento a todas y todos vosotros por venir a escuchar lo que de primera mano se pueda decir, ¿no? Y también es un gustazo pues compartir aquí mi cartel y mantel con Jaime, con Izascun. Jaime, nos conocimos hace 43, 44 años. No saquéis la cuenta, a ver cuánto sale. Desde entonces hemos coincidido bastante. Este año hemos estado, creo, esta es la tercera vez que estamos detrás de una mesa conjuntamente y con Izascun. Bueno, yo estuve en la guardería con ella, nos hemos criado en el mismo instituto, como se puede ver, pues, no sé, tenemos unos niveles de complicidad altos. Y dicho lo dicho, pues, bueno, yo empiezo con el plazo de treinta minutos que me habían dado para comentar tres temas. Uno, el contexto socioeconómico, yo lo he preparado más bien a nivel general del Estado español y en relación con lo que estamos haciendo un poquito en el Parlamento, en las gentes de Amayor, la cuadrilla de siete, la banda de los siete que estamos allá en el Congreso, ¿no? El segundo punto tiene bastante que ver con lo que ha comentado Jaime de constitución, autodeterminación, soberanía, independencia, todo este mogollón. Y el tercero, bueno, pues, ¿en qué términos está situado hoy en día el proceso de resolución del conflicto y la situación política en Euskal Herria? Entonces, bueno, pues, arranco. Por aquello de justificar el sueldo, voy a empezar haciendo una pequeña referencia a una cosa superárida, que son los presupuestos generales que acaban de ser discutidos y aprobados en el Congreso para el año que viene, porque pienso que con dos ejemplos relacionados con los mismos se puede dar unos grandes brochazos sobre lo que es la situación socioeconómica que estamos viviendo y la evolución que ha tenido en esto que llaman los años de crisis, ¿no? La mayor partida de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, excepción hecha del pago de las pensiones, es la que tiene que ver con el pago de la deuda, 38.500 millones de euros, que, dicho es así, no es nada, pero que si se compara con todo lo que se va a pagar durante todo el año a todos los millones y millones de personas, casi 6 millones de personas paradas en el Estado, pues, nos da una cantidad sensiblemente mayor. Para estos segundos hay 30.600.000 millones de euros, mientras que para el pago de la deuda existen 38.500. En la balanza trucada, súper trucada de la justicia del PP, los intereses de unos pocos cientos de banqueros especuladores y financieros pesan bastante más que lo que son 6 millones de personas, incluidas sus familias. Esto es una prueba de ante qué estamos, ante qué tipo de gobierno y qué tipo de políticas se quieren aprobar, ¿no? En definitiva, se trata de un ingente, un inmenso trasvase de dinero público pagado por toda la gente que estamos aquí, por todos los millones y millones de personas que están en el Estado español para satisfacer los intereses, para tapar los agujeros de la deuda que han creado la banca y, sobre todo, los banqueros y financieros. El segundo dato a considerar es que todo esto, claro, está para pagar todas estas cantidades, hay que detraerlas de otros sitios. Los presupuestos este año, en los dos capítulos sociales más importantes, como es el de sanidad y el de educación, implican unos recortes brutales. En materia de sanidad, el gasto real del ministerio se reduce en un 24,3% y los gastos en educación, que afectan también y bastante a las universidades, se recortan en un 17%, que sumado al 14% del año pasado, pues en dos años implican un descenso, un recorte total de un 31%. Esto, en esencia, es un poco, se pueden dar muchísimos más datos, pero no vienen mayormente, pueden no ser necesarios. Con estas dos fotografías yo creo que se dibuja perfectamente ante qué tipo de gobierno, ante qué tipo de solución a la crisis nos encontramos y qué es lo que nos espera para el año que viene, en el que no solamente habrá unos presupuestos reaccionarios, sino que casi con toda seguridad se puede afirmar que, incluso a lo largo del año, lo mismo que ocurrió el año pasado se van a ir haciendo recortes añadidos a todo lo anterior. Se habla de crisis, pero yo creo que es importante decir que no es tanto una crisis la que estamos padeciendo, algo que, bueno, con mayor o menor duración, con mayor o menor profundidad estamos padeciendo, sino que nos encontramos ante una contrarreforma global por parte del capital, por parte, sobre todo, del capital financiero, para destruir o por lo menos recortar fuertemente lo que han sido décadas de lucha, décadas a través de las cuales se han conseguido importantes derechos democráticos, sociales, laborales. No es algo de lo que saldremos dentro de unos años. No es esta la intención del PP, ni del Banco Central Europeo, ni de la Troika, ni del Fondo Monetario Internacional, sino someter al conjunto de la población a hacerla retroceder décadas en todo lo que son conquistas sociales. Esto es lo que está en juego encima de la mesa. Esta gran contrarreforma global tiene distintas componentes. Tiene una componente que es la contrarreforma laboral que se aprobó este año, en enero, que, en definitiva, lo que hizo fue convertir al empresario, a la dirección de las empresas, en señores feudales con derecho a pernada laboral en sus respectivos marcos, aumentar las facilidades para el despido, para hacer expedientes de regulación de empleo, para despedir plantilla, para incrementar la flexibilidad laboral de horarios, de puestos de trabajo, de turnos, etcétera, etcétera, en el marco de la empresa. Flexibilidad, contrarreforma laboral, en primer lugar, contrarreforma financiera, en la que, a través de la cual, en muy poco tiempo, han acabado por completo con las escasas redes públicas y sociales que existían, las cajas de ahorro existentes, privatizando y bancarizando las mismas e impulsando la creación de un oligopolio financiero muy pequeño. Degradación de los servicios públicos, antes he dado los datos relativos a educación y sanidad y, en paralelo, afirmación y defensa e impulso de lo que es la sanidad privada, la educación privada, la potenciación de las mutuas privadas para atender a las contingencias de enfermedades, accidentes laborales, etcétera, etcétera. La potenciación de los fondos de pensiones para complementar los recortes que cada vez se están haciendo en esta materia, existe también una contrarreforma democrática en la medida en que, parejo a todos estos recortes que se están dando en los terrenos sociales y a la vista de la contestación social que está surgiendo por todos los sitios de muy diversas formas, huelgas generales, huelgas parciales, sectoriales, 15M, 25S, etcétera, etcétera. Ante todo esto, para sujetar toda esta contestación social hace falta recortar las libertades, recortarlas legalmente y, sobre todo, recortarlas, de hecho, incrementando de una forma importante la represión. Es una contrarreforma que lleva implícita también una recentralización política, recortando los derechos, escasos derechos que tienen las autonomías y también de impulso de una degradación creciente ecológica. Y frente a esta contrarreforma global, yo creo que lo que hace falta es afirmar la necesidad de una revuelta global, de una revuelta que abarque también a todas estas dimensiones y levantar, en alguna medida, una alternativa global que no está suficientemente… que no se puede escribir sin más y sacarla en un panfleto, sino que estaría de construirla, de escribirla entre todas y entre todos. Nosotros allí en el Congreso, a nivel de pinceladas, hemos avanzado unas líneas generales de trabajo que tienen que ver con el reparto, en primer lugar, del trabajo, y estoy hablando del trabajo que no del empleo, porque, en primer lugar, hace falta repartir el empleo entre la gente que lo tiene y la gente que no lo tiene, pero, en segundo lugar, lo que hace falta es repartir el trabajo entre lo que es el trabajo productivo, el que se da en las empresas, en los servicios, y el trabajo reproductivo realizado muy mayoritariamente, de una forma casi al 100% por las mujeres y que tiene que ver con el trabajo de cuidados, con el trabajo doméstico, etcétera, etcétera. Un gran reparto de trabajo, un gran reparto de la riqueza, porque es absolutamente insultante, sangrante, de juzgado de guardia y de todo lo que queráis decir, que existan personas en este estado como Amancio Ortega, cuyo patrimonio sea de 39.000 y pico millones de pesetas, patrimonio que es mayor, por hacerse una idea, que todo el gasto conjunto de todos los ministerios de este estado para el año 2013. Es absolutamente imposible levantar cualquier tipo de sociedad mínimamente asentada en pilares de justicia que no suponga el acabar con estas tremendas desigualdades. Potenciación del sector público y hacer lo contrario de lo que se está haciendo, ir en contra de todos los procesos de privatización, cortar toda la sangría de los dineros públicos para financiar la enseñanza a la sanidad privada y revertir a esto a unos servicios públicos de calidad controlados socialmente. Es preciso también, y en relación con lo que decía antes del reparto del trabajo, desmontar lo que son los fundamentos patriarcales de la sociedad asentados en estos dos grandes pilares, en esa gran diferenciación política, económica y social entre lo que es el trabajo productivo y el reproductivo y, en segundo lugar, desmontando también los fundamentos patriarcales de la familia tal como está regulada. Y apuntando en positivo hacia dónde ir, yo creo que es preciso reafirmar y defender sobre todo las salidas públicas, las prioridades de lo público y lo social frente a los criterios del ánimo del lucro y del beneficio individual sobre el cual está asentado esta sociedad. Y cuando hablo de la defensa de lo público no estoy haciendo referencia únicamente que también a la defensa de lo estatal, de la propiedad estatal, sino de una propiedad pública, de unos servicios públicos que tengan que ver también con el impulso de las formas cooperativas, sociales, comunales, de propiedad y de atenciones. Una democratización de la economía para romper con la verticalidad con la que está asentada y crear redes bastante más democráticas. Soberanía alimentaria, economías bastante más integradas, etcétera, etcétera. Segundo tema, constitución, autodeterminación. Jaime me lo ha comido bastante y hace bien porque ha sido el primero en hablar una referencia tan solo. Desde Euskal Herria se ha visto con una enorme satisfacción el ver cómo a través de las distintas movidas sociales que se han ido creando en torno al 15M, 25S, etcétera, etcétera, sobre la base de la extensión, de la profundización, del mantenimiento de estas movidas se ha ido profundizando también en todo lo que es la crítica a este falsamente Estado democrático en el que se vive y descendiendo en el tiempo hasta llegar a los propios momentos de la transición en las cuales se traicionaron, se desdibujaron, se falsearon las reivindicaciones democráticas que entonces se tenían, que hacían referencia a la República, que hacían referencia al derecho a autodeterminación, a la depuración del ejército, de los cuerpos represivos, etcétera, etcétera, a la afirmación de un Estado social, de una sociedad bastante más social que la que tenemos y retroceder aquellos momentos para decir que hoy en día esta alternativa global tiene que realizarse no sobre la base, diría yo, de una segunda transición, de la necesidad de una segunda transición, sino con la necesidad de una primera ruptura nunca realizada en aquel entonces. Jaime ya lo ha comentado, ahí tenemos una Constitución impuesta en estos términos, en lo que hace referencia a los derechos de las nacionalidades por el aparato militar, por el ejército entonces existente y su cúpula máxima, una Constitución que habla de la indivisibilidad y la indisolubilidad, que esto parece más que una Constitución, el misterio de la Santísima Trinidad, aquí todo en uno y sobre todo indivisible, de las enmiendas que en su día se pusieron y que se rechazaron en defensa del derecho a autodeterminación, pero sin hacer tanta historia aquí de gente con canas, yo creo que es preciso referirse a cosas de bastante más actualidad. Ha habido dos intentos en los diez últimos años de realizar un mínimo juego a través de esta Constitución para impulsar bastante los derechos nacionales tanto en Euskal Herria como en Cataluña. El Estatuto de Ibarreche se presentó después de haber sido votado mayoritariamente en el Parlamento Vasco, o sea, no a nivel de Euskal Herria, pero se presentó aquí en Madrid y la respuesta que tuvo por parte del Congreso fue muy sencilla, ni siquiera lo admitieron a discusión y a trámite. Esta fue la respuesta del Gobierno Central, no solo del Gobierno Central, sino de todos los partidos allí existentes, de la mayor parte de los partidos allí existentes, en relación con una reivindicación democrática planteada en la comunidad autónoma vasca. Algo más grave incluso pasó con el Estatuto catalán, votado por más de las dos terceras partes del Parlamento Catalán, que se trajo aquí a Madrid, fue cepillado, como muy bien dijo entonces RERRA, por las instancias estatales, fue aceptado vergonzosamente por CIU a través de un pacto con el PSOE y que después, recientemente, hace muy poco ha sido nuevamente sometido a un segundo cepille por parte del Tribunal Constitucional. Estas son las vías reales que, ante reformas, no ante reivindicaciones plenamente democráticas, a la respuesta que se ha dado desde el Poder Central, desde estas instituciones constitucionales democráticas a reivindicaciones plenamente asumidas en los marcos institucionales que nos han dado tanto en Cataluña como en Euskal Herria. Evidentemente, aunque esto no parecía que estuviera ahí, todo esto ha explotado no solo por el mantenimiento de todas estas reivindicaciones en Euskal Herria, a pesar de las tremendas represiones y legalizaciones que hemos padecido, sino por la explosión que hemos visto en la diada catalana este año. En el discurso que soltó a Mayur cuando aparecimos por primera vez allí en el Congreso, Iñaki Antigüedad, que fue al que le tocó dar la chapa allí, hizo referencia a dos grandes temas, uno de los cuales sonó entonces a extraterrestre. Habló de la crisis económica, de la crisis social, pero dijo que este Gobierno y este Estado no solo tenía una grave crisis en este terreno, sino que también tenía otra crisis en el terreno institucional, en el de la configuración del propio modelo de Estado. Y esto que entonces sonó un poquito a Chino, al cabo tan solo de nueve meses, de diez meses, se puso de manifiesto a través de la diada, se puso de manifiesto, se puso encima de toda la mesa, encima de todas las editoriales de todos los periódicos, en el orden del día de todos los partidos, porque realmente lo que hoy está en cuestión en todo el Estado español y muchísimo más aún en las nacionalidades históricas, en Cataluña y en Euskal Herria, es el propio modelo de la transición, todo lo que nos hurtaron entonces a nuestros pueblos para que no fuéramos capaces de decidir nada solo, sino a base de imposiciones. Nosotros defendemos desde Amayur, somos una coalición formada por cuatro partidos, la izquierda a Berçale, Euskal Cartasuna, Alternativa y Aralar. Nos definimos como soberanistas y como independentistas. Y me gustaría un poquitín explicar de cómo entendemos nosotros esta movida. Jaime ha hecho referencia a la historia de este Estado español, de esta España que la mejor manera de definirla es que en 500 años todavía no le ha puesto letra al himno nacional, que se afirma sobre todo en negativo y no en positivo, una España ligada a 500 años de exclusiones de moriscos judíos, de imposiciones, de conquistas, de exterminios de pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Pero sin remitirnos tanto a la historia, nosotros decimos sin más una cosa muy sencilla. Nosotros no somos separatistas, en modo alguno somos separatistas. Y lo que nosotros queremos afirmar es que somos un pueblo y sin más queremos ser un pueblo libre. A mí me gusta citar dos anécdotas de personas no políticas y por eso bastante más lúcidas que los que tenemos la gracia de dedicarnos a estas cosas. A Luis Jack, el cantante, le preguntaron una vez a algún periodista de muchas luces a ver por qué él no cantaba en castellano. Y entonces la respuesta de Luis Jack fue decir, no, el problema no es que yo no cante en castellano, sino que yo canto en catalán y evidentemente pues no puedo cantar ni en castellano ni en inglés, es una opción mía. Nosotros también queremos hacer esto, queremos cantar en nuestras propias coordenadas, con nuestro propio pentagrama, queremos hacer nuestras propias canciones políticas, queremos ser sin más un pueblo libre. Esto fue tan solo un año a un poeta y ensayista nuestro que se llama Joseba Sarrión Aindía, que se piró de la cárcel de Donosti de Martutene hace 20 años y todavía no lo han cogido, pero que es muy apreciado, ha ganado muchos premios de literatura. Le preguntaron también a ver si pensaba que el pueblo vasco, por aquello de los RHs que contó el PNV en su tiempo y tal y cual, si pensaba que el pueblo vasco era un pueblo diferente a otros pueblos. Y él dijo que no, que en modo alguno, que el pueblo vasco no era diferente en nada a ninguno de los pueblos del mundo y tampoco al pueblo francés o al pueblo español. Pero que había una cosa únicamente que nos diferenciaba, que es que no nos dejan ser iguales. Y esto es lo que queremos nosotros, queremos ser iguales al resto de los pueblos del mundo, queremos tener los mismos derechos para acertar y para meter la pata, para salir de la crisis con nuestros propios criterios, con nuestras mayorías sociales, etcétera, etcétera. Esto es, sin más, lo que nosotros afirmamos. Esto es lo que decimos cuando decimos que queremos ser soberanos y que queremos ser independientes, ¿no? Una soberanía y una independencia asentada en parámetros de solidaridad y de libertad, ¿no? Y de justicia social. Hay ejemplos concretos para ponerlos hoy en día, no solo remitiéndonos aquí a poetas y a cantantes. Jaime ha hecho referencia al referéndum constitucional. El referéndum constitucional fue votado únicamente en Euskal Herria por un tercio del censo electoral entonces existente. Y a pesar de todo se nos impuso esta Constitución con todas las derivas de recortes que se han practicado a partir de ellas, porque ni siquiera las transferencias que fueron firmadas entonces en aquellos momentos han sido realizadas. Pero hoy en día hay plasmaciones de lo que son estas imposiciones. Hoy en día en Euskal Herria, en el conjunto de Euskal Herria, la unión entre el PP y UPN, el Correboidile Navarrero que tiene allí en mi tierra, en Nazarroa, el PP, el conjunto del voto de estas dos fuerzas alcanza únicamente al 23% del conjunto del voto electoral expresado en las últimas elecciones. Y, sin embargo, desde Madrid, a pesar de contar solo con este 23% de votos, nos imponen al 77% restante todas las medidas antisociales injustas contra las que nuestro pueblo está en desacuerdo y contra las que nuestro pueblo ha realizado ya cinco huelgas generales. La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística decía que todas estas respuestas, no solo a nivel electoral, sino que a nivel social hoy están rechazadas por un porcentaje que va entre el 85% y el 90% de nuestra población. Y, a pesar de esto, se nos sigue imponiendo estas medidas que proceden de aquí, de Madrid. Cuando hago referencia a Madrid, hago referencia a las instituciones centrales del Estado que están aquí, por supuesto, no al pueblo madrileño. Esto es lo que hay y esto es lo que sufre nuestro pueblo día a día. Y por eso nosotros, en el Congreso, una y otra vez, porque así nos lo dicen en casa cuando vayamos allí, estamos reivindicando competencias plenas en materia económica, en materia fiscal, en materia laboral, porque queremos nosotros tomar nuestras propias decisiones, acertar y meter la pata. Y cuando metamos la pata, esperamos que desde fuera de Euskal Herria, las gentes que estáis aquí, por ejemplo, que tenéis buena pinta, nos podáis decir, estáis metiendo la pata y os haremos caso, no os quepa ninguna duda. Tercero y último. Proceso de resolución y situación política. La compañera de guardería luego hablará un poco más de esto, Isaskun. Yo os quería comentar una cosa un poco cercana, sin remitirme a épocas excesivamente lejanas. Hace un año se celebró en Donosti lo que se llamó la Conferencia de Ayete. Es una conferencia en la que participaron destacadas personalidades a nivel internacional, entre las que estaban Kofi Annan. Entonces se le ridiculizó diciendo que era un político ya gastado, que lo único que iba a esos sitios era pillar pasta y tal y cual. Al poco tiempo la ONU le nombró mediador en el conflicto de Siria. Parece que el señor este todavía pinta un poco. Estuvieron premios nobeles, estuvieron ex primeros ministros, el jefe del gabinete de Tony Blair. Tony Blair apoyó posteriormente esto. Jimmy Carter también, un ex primer ministro de justicia francesa. Es decir, había pasma también por ahí por medio, para que hubiera un poquito de todo. Estuvo Jerry Adams, estuvo una ex primer ministra irlandesa. Toda esta gente se juntó allí y sacó una declaración. En esta declaración se decían poquitas cosas, pero muy contundentes. Una, lo primero, el primer punto de la misma hacía referencia a la necesidad y en este sentido se hacía una petición a ETA para que dejase ya definitivamente su actividad armada. Y en esta medida se señalaba cómo, después de realizar esto, se proponía y se planteaba que por parte de ETA y por parte de los estados franceses, francés y español, se realizara un diálogo y una negociación tendente a dar solución a las consecuencias de ese conflicto. Las consecuencias de ese conflicto eran víctimas, eran presos, eran desarmes, eran, en definitiva, terminar de cerrar toda la desgraciada historia que hemos venido teniendo en Euskal Herria en las últimas décadas. Pero decían también que para la solución de este conflicto, porque este conflicto no tiene nada que ver con el RH positivo, negativo o, yo que sé, de la población que vivimos allí, sino que tiene raíces históricas relacionadas con los 500 años a los cuales ha hecho referencia Jaime, que para dar solución definitiva a este conflicto, se recomendaba también iniciar entre las fuerzas políticas un diálogo y sociales, un diálogo incluyente, sin exclusión de ningún tipo, para tratar de poner solución a este conflicto político existente, al conflicto político al que yo me he estado refiriendo y que se está manifestando no solo a lo largo de la historia, sino hoy, de forma muy concreta, con estas reformas que se están imponiendo. Estas fueron las recomendaciones de todos esos expertos. Al de pocos días, ETA anunció ya el cese de su actividad armada definitiva y a lo largo de este año que ha pasado ha reiterado esta voluntad y un equipo de verificación ha constatado que lo que se estaba diciendo era plenamente cierto, que este cese de alto el fuego definitivo y para siempre, pues que era realmente constatable. La reacción por parte del Gobierno español desde entonces hasta aquí ha sido absolutamente retrógrada, de no dar ni un puñetero paso en la solución, en sentarse mínimamente a hablar, ni siquiera en sentarse, aunque sea para decir que no a todo, ni un paso en esta dirección, sino todo lo contrario. Es decir, incluso cuando el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya ha declarado que todas las penas añadidas que se están poniendo hoy a una gran parte del colectivo de presos y presas políticas vascas es completamente ilegal, ni siquiera esta sentencia ha sido amnistida y ha sido nuevamente recurrida por el Gobierno español, manteniendo a esta gente en la cárcel. Un último ejemplo, porque es súper escandaloso para que veáis en qué parámetros se está situando hoy en día también la represión estatal sobre nuestro pueblo, no solo por el mantenimiento de la gente que ha impulsado el proceso, todo este proceso en Euskal Herria, Arnaldo Otega, Otegi, Rafa Díez, Mire Zabaleta, etcétera, etcétera, sino porque hace tan solo un par de semanas se produjo la detención en el Estado francés y la extradición al Estado español de una chavala que se llama Aurora Martín. Esta joven es ciudadana francesa, es vasca, pero vive en el otro lado, tiene la ciudadanía francesa, pertenece a Batasuna, Batasuna es una organización que está legalizada en el Estado francés, que no ha sido ilegalizada por ser la última capa de la cebolla de lo que ellos llaman el terrorismo, sigue teniendo sedes, sigue teniendo actividades legales. Esta chica, por ser de Batasuna, participó en una rueda de prensa y en un acto público en la comunidad autónoma vasca y por esto fue procesada aquí en el Estado español por ser colaboradora y miembro de ETA y se cursó una orden de detención al Estado francés. Debido a la legislación antiterrorista existente en el marco de la Unión Europea, esta joven fue detenida en el Estado francés y ha sido trasladada y está en la cárcel y va a ser juzgada por terrorista en el Estado español. Esto que no sale en los periódicos, que no sale en la televisión, esto de todas formas sigue siendo bastante del pan nuestro de cada día que seguimos viendo allí en Euskal Herria. Conculcación sigue habiendo, a pesar de las legalizaciones que ha habido de Bildu, de Amayor y de Sorto últimamente sigue habiendo conculcación en diaria de esos pequeños derechos humanos que son esenciales para conseguir un funcionamiento normalizado en nuestro pueblo. Y bueno, termino. En definitiva, el último mensaje, el mensaje principal de la conferencia de ayer que se acaba de reunir, ya decía yo, es que me he olvidado algo, lo tengo que decir, la conferencia de ayer que se acaba de reunir estos días pasados nuevamente en San Sebastián para, en Donosti, para reiterar la apuesta que entonces hizo, los llamamentos que entonces hizo la comunidad internacional y para que sepáis el Estado y las fuerzas principales que se venían por aquí, que tenemos, a esa conferencia han ido los partidos de la derecha francesas. Ha ido el Partido Socialista francés a tomar parte en esa conferencia porque piensan y admiten y están dispuestos a ser una parte de la solución del problema que estamos viviendo en Euskal Herria. Y sin embargo, aquí el PP y el Partido Socialista, tanto el español como el de allí, el que se hace llamar Partido Socialista de Euskadi, se han negado a ir siquiera a esa conferencia, a sentarse en una mesa, a charlar y a dar sus propias opiniones. Entonces, en definitiva, ya termino, en 20 segundos. Esta es la situación en la que estamos viviendo, pero la otra situación, la cara positiva de la moneda, es que tras mucho tiempo de lucha, a pesar de fuertes ilegalizaciones que han durado diez años, en los últimos años se está recomponiendo allí, y no es por centrarlo todo en Bildu y en Amayor, pero se está recomponiendo un gran marco de acuerdos políticos, institucionales, sociales, que con avances y retrocesos, aciertos y meteduras de pata, creemos que es el que, en última instancia, va a posibilitar que estos derechos democráticos que nos han sido robados, que este derecho a la soberanía y a la independencia, a los cuales queremos tener derecho, pues van a ser finalmente conseguidos, que se van a abrir vías claras para que en un futuro, y no a ser ese futuro muy a largo plazo, sino a corto plazo, podamos tener un escenario plenamente democrático en nuestro pueblo, en el cual todas las opciones políticas, desde la unión más férrea y más estatalista a la independencia, todas, pasando por el federalismo, la confederación, la unión libre, lo que se quiera, el estado de las autonomías, todas puedan debatirse en igualdad de condiciones y, sobre todo, con garantías plenas de que aquella que gane se lleve el gato al agua. Y, bueno, pues eso es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!